... Todo está preparado para la OPE y los efectivos implicados... ...también se forman en un supuesto de accidente... ...así, el puerto ha sido escenario de un simulacro... ...en el que dos buques han provocado una fuga de 650 litros de gas propano... ...una nube tóxica y la explosión de un gas tan inflamable... ...activa a los primeros efectivos... ...bomberos, Cruz Roja, Autoridad Portuaria o efectivos policiales... ...forman parte de este dispositivo... ...que se desarrollará durante la operación Paso del Estrecho. ¡Suscríbete al canal! Además, a partir del 7 de agosto y hasta el 3 de septiembre... ...se habilitará el carril de residentes para embarcar hacia la península. ¡Gracias! 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 ...